Una mujer fue acuchillada en pleno escenario donde el cantante grupero Paco Barrón amenizaba un baile la madrugada de este sábado en Montemorelos. El cantante estaba regalando rosas y cuando la víctima subió por una, su expareja fue tras ella y la hirió de gravedad. La agresión fue captada por una persona que estaba haciendo una transmisión del baile en el Club de Leones. En el video se ve al cantante hablando al micrófono cuando en una orilla del escenario, Heriberto de 43 años, ataca a Ana Patricia Pérez Cuellar de 43. Ante la mirada del cantante, sus compañeros y asistentes al baile, el hombre le lanzó varias cuchilladas a la víctima. Solo una alcanzó a herirla de gravedad en el abdomen porque ella se hizo hacia atrás y cayó del escenario. El agresor fue sometido por personal de seguridad y asistentes, algunos de los cuales lo golpearon. El hombre fue entregado a la policía mientras que la víctima fue llevada al Hospital General de Montemorelos.